¿Tanto tiempo? Sí, pues, estoy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bien también, con bastante calor acá, por allá, no con tanto calor, creo yo. No, acá está muy horrible de caluroso. Ah, más calor todavía, me imagino. ¿Avistándose para el eclipse? Sí, pero en Victoria va a haber un 95% de visión, así que lo vamos a ver de la casa. Que es bastante. Sí. Fíjate que ayer estaba viendo, yo no tenía idea, pero se van a alinear cuatro planetas. Ah, para la estrella de avión. Y eso ocurre cada ocho siglos, fíjate. Sí, sí, también lo vi. Hay un planeta que se va a ver, que no es muy común que se vea, que es Mercurio. Bueno, yo no tengo ideas de lo que es astronomía, pero eso es lo que escuché. Y además que va a haber una lluvia de, se va a poder evidenciar o se va a poder ver una lluvia de estrellas y un cometa que va a pasar justo a esa hora. ¿A todo va a pasar en el mismo momento? Sí. Bueno, que bien que haya un poquito más de asistencia, agradezco. El profesor ya debe estar por conectarse, el profesor Javier Moya. Una introducción muy breve, él nos va a ilustrar acerca de lo que es el recurso de nulidad en materia de procesal penal, más allá de lo que es el secretario. Lo que interesa es entender el sentido del recurso. Y eso es lo que nos va a ilustrar el profesor. El por qué se origina el recurso y cuál es el sentido o la finalidad de este recurso de nulidad en materia de procesal penal dentro del sistema acusatorio. Con todas las características que nosotros ya estudiamos en relación con el sistema acusatorio, ¿no? Entonces, por eso que es importante, creo yo, la visión que nos da el profesor desde una mirada no tan arreglada, sino más bien, yo diría, dogmática. Pablo, Sebastián, Valeria, María Francisca, como ya conversé, Marjorie, Marcela, Javiera, Javier, Francisca, Francisca, ¿cuánto es Francisca? ¿El apellido de Francisca acá? Felipe, Diego, Catalina. Lo canto el tiro. Bárbara, Andrea, Alejandra. Y hay un Belárgate, que también no sé quién será. Y saludo a mi ayudante, Nicole, quien fielmente, como de costumbre, me acompaña. Ya debe estar conectándose, profesor Moyá. Así que les pido, por favor, un poco de paciencia. ¿Ya están terminando ya ustedes, por no? Sí, profe. Otras asisturas. Ya quedan como tres semanas. Claro, yo había conversado en la mañana con Bárbara para que volviéramos a los días lunes, martes y miércoles, en la tarde, con la intención de poder las clases que no hicimos recuperarlas, y así poder alcanzar a pasar de manera responsable el programa total de la asignatura. O sea, bueno, para los efectos de abarcar toda la materia, sería lo prudente. Sí, correcto. Porque la verdad que la última materia que nos queda es de suma relevancia y importancia. Está Paula Muñoz, ¿o no? Parece que no. Lo pregunto porque ayer estuvo en un examen de grado ella. Es alumna. Están los niños, ¿no? Profesor. Pero qué gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien o no? Acá estamos con un poco de calor, pero bien. Está también. Bien. Y agradecidos de su presencia. Si me da un minuto solamente para introducir a los alumnos, les comento que agradecemos o agradezco a lo personal la invitación o la aceptación a la invitación que le hice al profesor Javier Aníbal Moya Cuadra para que nos ilustre acerca de un nuevo recurso en nuestro ordenamiento jurídico dentro del sistema acusatorio penal. Y quién mejor que él que nos pueda colaborar y ayudar con sus conocimientos en lo que es esta materia nueva, esta materia que realmente requiere de un conocimiento mayor. Y por eso que el profesor, gentilmente, como de costumbre, nos apoya, nos ayuda a quienes somos colaboradores y, en este caso, ustedes alumnos de la Universidad de Tarapacá. Profesor, lo dejo, por favor, el curso suyo. Yo no veo a nadie porque todos están sin voz y sin cara. Quien quiera conectarse con su cámara lo puede hacer, ¿ah? No lo hacen los alumnos. Bueno. Pero está con el profesor. Mire, este es un tema, mire, primero que todo, es un tema, el recurso nos olvidaba, es un tema muy difícil de entregarlo en una hora, que quede claro. Yo creo que lamentablemente no va a tener tiempo después porque yo el lunes parto de vacaciones y no vuelvo. Esto es una cátedra que cuando yo la hacía, allá en Arica, y lo hice acá varias veces en el Instituto de Estudios Judiciales, me tomaba por lo menos unas cuatro o cinco horas de discutir el tema. Eso no tenemos acá. Entonces, y eso me llama la atención porque el profesor me dice, acabo una hora y en una hora, no sé, es una cosa muy complicada. Pero lo es tratar de colocar las cuestiones muy importantes. Yo creo que esa es la idea. Yo creo que se trata de tener una visión. Porque hay muchos problemas que todavía están presentes acá. Hay muchos problemas que se suscitan. Por ejemplo, la facultad que tiene la Corte Suprema, cuando se entabla un recurso de nubilidad basado en una falta de apreciación de la ley, y sin embargo la Corte Suprema la deriva a la Corte de Apreciación. O sea, no quiere meterse. Es un tema grande que incluso Jorge Bofín hizo un estudio muy interesante, no definitivo, pero sí, donde plantea la falta de precisión de esta materia. Porque si a la Suprema le llega todo este asunto, no puede derivarlo. Debería apreciar la oportunidad para hacer eco a esa petición de, digo yo, de definir la facultad legal o la norma aplicada al caso. No lo hace. Y lo deriva. Entonces, cuando deriva, se pierde una cosa que es muy importante, estimados alumnos y alumnos. Se pierde el concepto del precedente. Fíjense que hay un artículo, hay un artículo, mira cómo empieza el tema, y esto es para explicar que es una situación muy especial. Hay un artículo que lo tengo acá, que es el artículo 378, tengo entendido, déjame verlo. Claro. 383. Cuando existen, en definitiva, dos artículos hablan al efecto. Cuando existen, en definitiva, dos cortes de apelaciones, miren lo que voy a decir, un tema, un tema. Dos cortes de apelaciones que en una, por ejemplo, la jurisdicción de Arica determinó que la norma aplicable era un homicidio simple. Atento a los hechos que se acreditaron en el juicio oral. Y la Corte de Apelaciones de Santiago dice que no, esto es un homicidio malificado. Lo mismo, en casos semejantes. Esa es una oportunidad en que uno puede dirigirse a la Corte Suprema para que dilucide cuál es la que en definitiva va a predominar. Si es el criterio de la Corte de Arica o el criterio de la Corte de Santiago. ¿Cierto? Que es un tema interesantísimo. Entonces, ahí es competente. Estoy hablando de la competencia de la Corte Suprema. Ahí es competente la Corte Suprema. Pero el problema no es ese. El problema es qué pasa cuando la Corte Suprema resuelve el tema. Porque si son dos casos semejantes, y existe una tercera sentencia que, en definitiva, define cuál es la que va, el criterio que va a predominar, eso debería constituir un precedente. Para que en un futuro caso semejante, obviamente, se aplicase el criterio de la Suprema. Bueno, y eso no se hace. Y eso es una crítica que yo hago al sistema abusatorio profesional, pese a que estoy muy inmerso en esto, pero no corresponde, no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que el juez oral o los jueces donables van a seguir igual la teoría de la Corte de Arica que fijó que era un homicidio simple y no lo que resolvió la Corte Suprema que el criterio de eso era, eso era, en definitiva, el que debiera aplicarse, como homicidio calificado, el mismo hecho se me hace. Y eso es un tema. Es un tema grande. ¿Y por qué un tema grande? Usted se puede imaginar, está hablando de recursos de unidad, recursos de unidad que, en definitiva, no es verdad, después de aplicar el cambio que existe. Pero es un tema grande porque en definitiva se pierde la posibilidad de una definición jurídica del tema, del caso, en términos de decir, bueno, esta es la norma aplicable, 391 calificado, porque hay circunstancias fácticas que condujeron a circunstancias de definirlo como calificado. Pero, sin embargo, la Corte de Arica no lo hizo. Y pese a que la Suprema fija el criterio, este no se respeta. O sea, en Chile, en este caso, es la posibilidad que se está perdiendo para introducir el precedente. Que en Chile ustedes saben que no existe. Y al no existir precedente, sinceramente, estimados alumnos, estimados alumnos, se pierde la seguridad jurídica. Y se pierde la guardiante de la ley. Y eso hace que el sistema, en definitiva, se debilite cada vez más. No es como en Estados Unidos, en que existe el precedente. Lo que se diga por la Suprema, quien define la norma aplicable en un caso semejante, sea la que tiene que aplicar. Y después ya no hay más que hacer. No podría existir un juicio o un tribunal, digamos, inferior. No, es que yo digo que yo no estoy de acuerdo con lo que está muerto. A no ser que tengamos fundamentos nuevos para sostener que efectivamente fue un caso de homicidio simple y no de homicidio calificado. Eso es para ilustrar la problemática que existe en el recurso de humildad. Pero más que todo, es un recurso que no se quiere entender. No se quiere entender, estimados alumnos. ¿Por qué no se quiere entender? Porque aún estamos nosotros acostumbrados. Este es el código procesal que me regalaron. No es que dice, ¿qué dice? ¿Se ve? Se ve, ¿no? ¿Cierto? Y es muy bonito. Porque está fabulito. Pero lo tengo así como para entender algunas cosas. Porque la verdad que el sistema acusatorio, por ejemplo, en esta parte, tampoco es aclarado por el código procesal. Lo que estamos hablando en este pequeño caso no resulta. No resulta por el código. Y puede ser que es importante la provocación de los estándares. O sea, si es que el estándar está diciendo que la norma aplicable es la que en definitiva definió malamente o buenamente la Corte Suprema, désemos en los casos siguientes, semejante, por supuesto, determinar esa posición. Y eso es un precedente. Y no que venga un juez inferior en decir, no, no, no. Está mal. Esa es la falencia de nuestro sistema procesal penal. Y eso me da mucha pena. Me da mucha pena porque no se está dando el verdadero sentido al sistema. Bueno, eso es como una introducción de lo problemático que es el recurso de movilidad, donde todavía no se definen cosas. Entonces, hay muchas situaciones dogmáticas que provienen de la aplicación del recurso que no está resuelto, como que acabo de decir. Que no está definida el concepto del precedente debiendo hacerse. Y esto sucede igualmente con el recurso de movilidad en materia laboral. En materia laboral que afortunadamente también hay juicio oral y hay un nobilidad. Existe, lo que ustedes ya saben, ¿no, verdad? De que la Corte de Apelaciones es la receptora de este recurso de nobilidad laboral. En que, si es que acoge o no acoge el recurso, también puede ser considerado como un pretexto para recurrir a la Suprema. Porque puede que exista otro tribunal u otra Corte de Apelaciones que fijó lo contrario. Entonces, la Suprema es la que define el criterio final a aplicarse en el caso semejante, como digo. Un juicio oral cualquiera. Bueno, tampoco se hace efectivo eso. Y es el tramo que tenemos en Chile. Porque acá se confunde el concepto de libertad o independencia de los jueces para hacer lo que se estima condeniante. Yo creo que eso es un error. Un error absoluto. Yo creo mucho en lo que es el precedente. Y sobre todo es que si uno construya el precedente norteamericano, es la que da consistencia y seguridad. A lo que significa el devenir y desarrollo de los conflictos jurídicos, sociales. Pero con esta no aplicación de estas normas que yo estoy diciendo a vosotros, la verdad, estamos en un baileo. Y eso produce, insisto, inseguridad. Y sobre todo es igualmente la ley. Porque yo como recurro, ah, pero es que van a decir que no. Entonces, yo ya sé que estoy mal acá. La ley de la nubilidad. Porque acá se puede fallar lo que se tiene conveniente. Yo creo que ese no es el tema. Yo creo que si el recurso de la nubilidad es al juicio oral, todo lo que se establece en el juicio oral es la base de los recursos de la nubilidad. No cabe duda. Y es tan importante esto de hacer ver la importancia judicial que los intervinientes forman parte de la solución. No es como antes que solamente los jueces del sistema excedido recogían los antecedentes en un expediente y hacían el fallo a base de eso antecedentes. No, acá los intervinientes confluyen y ayudan a la formación de la conclusión. Yo creo que ese es el gran diferencia de lo que significa el sistema. Porque no olvidemos, haciendo una suerte de recuento, que el sistema procesal penal en Chile, el reformado, el que se dice que existe un acusatorio, aunque todavía se habla de reforma, ya no hay reforma. Ya han habido cinco reformas a la reforma. Entonces hay que hablar de sistemas de acusatorio penal. Pero ¿qué es el tema de reforma? Hay que entenderlo. Y en ese sentido nosotros fallamos mucho en lo que significa, digamos, cómo debe entenderse el sistema, no la ley, porque la ley puede estar equivocada. La ley, me refiero al código procesal. Nosotros con el profesor, ¿cuántas veces hemos conversado que alguna vez la ley no define los temas? Hay muchos temas que están soltos y es la oportunidad que tenemos los intervinientes y los jueces para, en definitiva, precisar qué es lo que es esta materia y cómo debe resolverse. Y para llegar a eso, hay una cultura que está detrás de toda esta situación. Una cultura muy fuerte. Mire, entre nosotros, y esto es una directa de cátedra, hay ministros que todavía piensan que el recurso es un recurso de operación. Esto no es recurso de operación. Por absoluto, no es ninguna cosa parecida a recurso de operación. Acá se trata de ver, digamos, la sustancialidad de la sentencia y lograr lo que se denomina en doctrina la doble conforme. O sea, de acá aparece otro tema interesante. Para que ustedes vean, y les quiero hablar en general, no quiero hablar de las causales, porque las causales están en el código, ustedes las pueden leer, 373 y 374. Están allí, pero lo importante, antes de entrar a esas cosas, y esa es una razón que va a tener que hacer el profesor, es ver los problemas que están, digamos, que están pendientes en lo que es el recurso de autonomía. Y en ese sentido hay muchas cosas, como digo, muchas cosas que están en el aire. Pero mire, el sistema trae, el sistema procesal, abusatorio, penal, mire que en concreto se dice, ha traído cosas muy importantes para Chile. Y para América Morena, como digo yo, para América Latina, ha traído cosas muy interesantes. Pero los países no logran en definitiva captarles. Yo creo que es una materia de años. Según Julio Mayer, ¿ustedes lo ubican a Julio Mayer? Uno de los ideólogos del sistema penal, abusatorio de América Latina, argentino, igual que Alberto Binder, otro de los ideólogos, usted lo conoce, pero son personajes que, que en una última conferencia que estuvo en Santiago, en la cual yo asistí, tuvo la suerte, Alberto es muy amigo mío, y dijo, esta implementación del sistema abusatorio penal es un asunto de 40 años. Y más. Y había un agravante, dijo. Un agravante que los países que ya adoptaron este sistema de enjuiciamiento penal están divididos. O sea, Perú no tiene el concepto que nosotros tenemos de recursos de unidad, Bolivia igual, Argentina un caos completo. Ellos no lo reconocen. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva, como algo tan nuevo, como algo que nosotros no estamos acostumbrados, claro, ha costado mucho la implementación. Yo creo que una de las causas fundamentales es la falta de un seguimiento de la implementación del sistema. Yo creo que los gobiernos hemos pecado de no seguir. ¿Cómo se está aplicando el proceso? En este caso, el recurso no le da. Hay una situación en que algunos autores como Riego, como Bofino, dan opiniones respecto de subtemas del recurso. Subtemas. No se van al sistema mío, sino que van a un subtema. Y eso es interesante. Porque, por lo menos, la academia es la que está haciendo esfuerzo precisamente para luchar a discernir, o aclarar, o definir, o darle una razón a cómo debe ser interpretada las normas. Pero no cae de duda de que el sistema, como en América Latina, ha traído tres. Ha traído tres importantes modificaciones. La primera es los intervinientes. Ustedes saben muy bien, porque lo han pasado con el profesor Barraza, los intervinientes son precisamente intervinientes que antes no existía en el sistema en el modelo inquisitivo. Acá están los dos, los dos, las dos columnas, la verdad que son los fiscales y los defensores, uno que investiga, otro que defiende en el juicio oral, y después están los jueces que nosotros decidimos lo que va a ser en el juicio. Y es un cambio gran, antes era el juez que hacía todo. Era el juez denominado Dios, el que investigaba, acusaba y después sentenciaba. Todo conjunto. Bueno, eso se cambia. Es un gran cambio que hay que entender. Y así uno puede entender por qué hay un sistema inquisitivo muy fuerte que todavía en el espíritu, en su mentalidad, se introdujo, o mejor dicho, el sistema inquisitivo sigue imperando en las mentalidades de nosotros los chilenos. Sí, 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 sigue muy fuerte. Y hay ministros que todavía entendemos que hay apelaciones. Y acá no hay apelación. Y si lo hay, son apelaciones que no son recursos de seguridad. Así que sé que yo lo voy a enviar porque la debía nunca que ser egoísta, profesor. Yo hice una lista de todas las resoluciones apelables. En Chile hay recursos de apelaciones. Sí, sí hay, pero son situaciones que derivan donde no se discuten los hechos. Miren qué curioso. No se discuten los hechos. Por ejemplo, apelar la resolución que declara el abandono de Querella. ¿Qué va a haber ahí? Apelación. Donde no hay discusión fáctica. En cambio, cuando hay discusión fáctica, vale decir, discusión oral, allí cambió el recurso de apelaciones y se transforma esto en un recurso de unidad. Un recurso de unidad que creemos es algo muy potente y muy nuevo que todavía no se va a ver a captar como lo han dicho diciendo el dinero. La segunda cambio que se produce a consecuencia del sistema imperante entre comillas imperante es fácil implementarlo mejor es el control judicial. Hay una idea nueva del control judicial. Ahora, el control judicial no es como era antes por el juez. No es. El control judicial es horizontal. Vale decir, yo como víctima yo puedo reclamar en plena investigación. Yo como fiscal puedo hacer investigaciones dentro de lo que significa una investigación con todas las garantías del imputado. gran cambio gran cambio eso antes no existía no había un control porque como era el juez quien investigaba hacía lo que quería y listo y se acabó el sistema no había ningún tipo de problema. en cambio que el tercero el tercer punto que realmente es muy importante es los recursos. Los recursos sí que son una cosa interesante porque acá incluso se cambia el concepto de lo que era un recurso que nosotros lo conocíamos en el sistema anterior incluso aún vigente en el sistema de producción intercivil muy vigente en una situación que yo tengo que entender que es una cosa notable el recurso de operación o los recursos en materia procesal civil todo es recurrible todo es recurrible el artículo 244 no me acuerdo el CPC donde dice todo toda la solución es recurrible y eso hace que en definitiva el procedimiento sea tan sea tan digamos fuerte en el sentido de la extensión y se recurre de todo y se recurre de todo y se recurre hasta el auto de todo se recurre de todo y eso hace que los procesos sean largos y por lo menos acá en materia penal si bien antes duraban mucho tiempo los juicios ahora hay un plazo máximo dos años y eso tiene que hacerse y eso es bueno y eso es bueno porque como además es un juicio oral y público indudablemente que hace que la gente el pueblo pueda ver algo malamente pero pero bueno lo es y eso es el control vertical que existía en el sistema antiguo ahora no existe ahora el control es horizontal son las partes que en definitiva controlan la investigación y controlan el juicio oral eso es un cambio brutal y es brutal porque en definitiva no existe ya ese concepto histórico de revisar lo que dictaminó un juez incluso que acá viene la gran diferencia que hay revisar los hechos por los cuales se condenaba yo creo que eso se lo ha explicado el profesor en términos muy categóricamente claros no existe o sea el recurso de movilidad no apelación el recurso de movilidad no es para ver los hechos es para considerar los hechos pero no para modificar los hechos como primero el consejo que ustedes tienen que saber señor el juicio dice la importancia del juicio oral y la importancia de lo si sabe hacer un juicio como lo que tampoco pasa en Chile hay una desinformación absoluta en información para lo que significa un arte de litigar pero bueno es otro tema es el tema de lo pero hablándolo acá en el recurso uno puede ver que se está haciendo la resolución a base de un juicio oral que no que no es que no es tan categóricamente potente porque no se están siguiendo las reglas del arte de litigar eso lo sabe Uchita el profesor que lo hemos conversado entonces eso hace que en definitiva la resolución al respecto de no entenderse lo que significa un curso oral lo que significa un recurso de movilidad está esto de que la información que se está produciendo por ejemplo bueno pero es un medio de control ahora horizontal y esto es muy importante porque da la idea de una de una conjugación una conjugación que el recurso de movilidad tiene con el leído proceso mire ustedes saben muy bien más alumnos y alumnos que se han que se han escrito libros y textos de leído proceso yo tengo acá tengo mi mi ahí me gusta mucho mi biblioteca fascina porque porque si bien yo soy de la idea de que está todo en internet trae cosas que están en los libros no lo puede leer mejor en los libros no es que seamos viejos con el profesor si bien estamos viejos pero no tan viejos pero hay muchos libros que yo tengo acá que digo procesos son textos y textos pero a la hora que digamos lo que yo tengo es que lo que yo tengo claro es que el recurso de movilidad es un eco del leído proceso o sea un juicio un juicio público oral cierto con todas las garantías procesales de los intervinientes y sobre todo que como digo proceso a través del recurso de movilidad se persigue la doble conforme o sea si un juicio oral basado en jurados o en tribunal de derechos condena uno condena a una persona condena mejor dicho a una persona él el imputado vencido el imputado condenado tiene el derecho como digo proceso a una revisión de su antecedente de lo antecedente del caso y eso es lo interesante hay una suerte de de conseguir el recurso de movilidad lo que persigue es que mire mire imputado usted ha sido condenado usted ha presentado recursos de movilidad portales causales la verdad que son causales no concentradas en los hechos por favor en ningún caso pueden ser considerados los hechos cuando uno recurre de movilidad por favor simplemente en en veces que uno uno hubo un medio proceso yo creo que la la causal mayor y hay acá una referencia la causal la causal mayor es el medio proceso por ejemplo faltó se reclama 373 letra léanlo por favor cuando se recubre por el tiro acá lo tengo en este lindo código 373 letra cuando cualquier tema de procedimiento es también otro punto interesante cuando el procedimiento de la sentencia se hubiera en el principio sucesivamente derechos o garantías respecto del medio proceso esto es una causal letra en definitiva está haciendo cuestión de lo que significa el medio proceso cuando cuando se ha hecho incluso en la parte investigativa o sea su señoría yo coloco como causal que no se ha seguido un medio proceso en la parte investigativa no tan solo en la sentencia o en el juicio sino que además en la parte investigativa en la etapa previa en la etapa en que en que en que el fiscal investigó todo 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 también yo puedo entrar allí pero también está en duda su eficacia tiene que tiene que si se produce si se produce un acogimiento en el curso de nulidad que hay una prueba ilícita pregunta para los incautos esa prueba ilícita que sirvió de base para acoger el recurso de nulidad va a ser va a ser considerada en el nuevo juicio gran poder en que todavía los autores no se ponen de acuerdo ni bofir ni riego ni tabular y uno dice que sí que debe interesarse otro dice que no porque atenta es decir lo que quiero decir categóricamente es que si hay una influencia absoluta de lo que significa el estándar el estándar del debido proceso que es la base del recurso de nulidad sin recursos de nulidad tienen que tener como base en todas las causales que ustedes puedan ver tanto las causales de recursos consideradas como bases para que se caiga la nulidad de procesos el 3S3 que son el debido proceso y después la lecha de infracción de ley que es semejante a la casación acá quiero ver acá quiero hacer un alcance de la casación estoy hablando en general por favor no me pueden pedir porque no porque no se ha preparado la cátedra en términos digamoslo así pedagógicos esto es una cátedra en definitiva de una suerte de conferencia que estoy dándole a los alumnos de la última yo quiero mucho a la UTA y soy de la UTA pero una suerte de conferencia es una clase la clase es más pedagógica acá estoy hablando en general de los peor recursos y espero que se haya entendido pero el 373 implica como le digo aplicación de ley errónea y le dio proceso y el 374 habla de los motivos absolutos o sea son situaciones muy específicas por ejemplo el número cuando ha sido pronunciada por un tribunal incompetente causal de novedad absoluta el 374 bueno hay que discutir o argumentar que si es o no competente el tribunal que es por fallo punto no se trata de una argumentación como si se requiere en el 373 no se está diciendo argumentación porque de facto no hay un proceso porque acá no se cuestionó acá se cuestionó el principio de la inocencia o porque no tuvo una defensa buena o porque la norma aplicada precisamente al caso no corresponde y el 374 como dije en antes corresponde en definitiva a una suerte de casación de fondo antiguo de sistema antiguo usted sabe ese detalle profesor que corresponde a ese detalle pero pero que no es tal o sea es más es más profundo el actual recurso de nobilidad que la casación antigua de fondo en el sistema existido ¿por qué? porque este toma garantías las garantías del debido proceso y esa es la diferencia que hay entre la casación antigua con esta con esta causal de la letra B que trata de ver si es que hay o no hay exactitud en la aplicación de la norma legal o jurídica yo creo que es interesante es un punto que ya está claro pero que también como todas las cosas en derecho entra una discusión digamos absolutamente pero bueno pero acá sí que se requiere una una cuando uno plantea el recurso de nobilidad en relación a las tres ahí ves implica o conlleva un tema de mucha fundamentación no así con las causales de nobilidad absoluta que son más bien formales fíjense el número de digamos cuando el juicio oral ha tenido lugar en ausencia con unas personas implicadas en el interviniente bueno salió otra vez ¿estuvo o no estuvo la persona? hay una diferencia y si uno estuvo listo el juicio es titanulo ¿por qué? porque tiene que ver con lo que significa la presidencia del imputado o no imputado en el juicio y esta cuestión es más bien que ya están resueltas en cambio en el 373 no está tan resuelto el tema yo creo que esa es una situación que es muy especial y eso todavía está en discusión bueno yo creo que el el tema se centra entre otras cosas que ¿quién tiene el derecho al recurso? que es un gran tema y que en Chile todavía no está claro no está claro por lo que conversamos a primer a primer momento en que hay muchas dudas de efecto y nadie lo entiende se pierde la posibilidad del precedente yo estoy hablando en general a un curso que yo considero que es de muy alta de muy alto nivel profesor Barraza esto no es para un para un segundo año es para un nivel en el que yo creo que están todos ustedes ¿cierto? ¿me equivoco profesor? no se equivoca ya porque yo creo que lo que yo estoy hablando es entendible sí claro yo no puedo preguntar porque como no hay nadie presente acá se pierde mucho este asunto de poder conversar con los alumnos pero bueno ya está vos sabrosos en que estoy hablando de temas que no se hacen en la cadera estoy hablando de temas digamos que están en el lenguaje de la implementación del sistema en cuanto a la falta pero acá hay un eco a lo que significa el concepto de que quien sufre la coacción estatal o el poder punitivo de Estado es la víctima condenada no perdón es el es el hechor el hechor condenado ¿cierto? recordemos que uno de los grandes pilares del sistema consiste básicamente en la existencia de dos columnas y esto lo es lo que digo muchas veces la columna de la eficacia investigativa por así decirlo y después la la eficacia y el respeto de los derechos o garantías procesales que son derechos humanos o sea las garantías procesales son derechos humanos mi derecho es que yo tenga un juicio justo bueno ¿fue el juicio justo? ¿fue el juicio con toda la garantía procesal? ¿yo puedo rendir la prueba? ¿cómo fue la rendición de prueba? ¿seguye? ¿seguye hecho un contraexamen o el cross? esa es la discusión entonces el recurso se basa fundamentalmente en lo que en lo que conlleva la convención de derechos humanos ustedes la conocen ¿no verdad? donde los pactos civiles y políticos ¿cierto? de los Estados americanos donde ahí se refleja el derecho al recurso pero fíjense que esas dos esas dos grandes cartas internacionales no te dicen quién es el que el que tiene derecho al recurso y acá en Chile todavía insisto porque no se ha no se ha visitado formalmente a 14 intervinientes de ese fiscal o defensor pueden recurrir cuando yo creo categóricamente ya acá tengo una posición yo muy fuerte y muy certera de que quien debe recurrir es el imputado para conseguir la doble conforme ¿qué es la doble conforme? el tribunal superior la corporación la fuerza suprema en definitiva diga mire mire señor condenado usted estuvo bien condenado y por esa razón que le rechazo su recurso miren qué fuerte la suerte entonces el fiscal si pierde el juicio no tendría derecho eso es lo que estábamos planteando nosotros y no tendría derecho porque y hay y hay un fallo tengo entendido hay un fallo de la corte suprema que despejó este tema pero no se ha seguido como le digo por la falta de precedentes porque los fiscales siguen recurriendo y los otros también entonces igual pero fíjese que en el caso bombas ¿ustedes acuerdan del caso bombas? el profesor me dice que sí pero además como yo no los veo ni los escucho ni nada y pasa razón que me hizo costar el estado presencial allí para los efectos qué pena lo de la pandemia porque habría sido invidia estar en presencia porque ahí uno empieza a conversar más temas ¿quién dijo que sí? ¿qué es acordado? ve ahora se esconde el gran olimato si eso no es bueno niño usted tiene que mostrarse hay que mostrarse para poder ver ¿quién dijo que sí? a ver última vez que pregunto ya no importa ya en el caso bomba se plantea una cosa que para mí es muy interesante que la defensa dice mire y recurrió el ministerio público por varias razones varias causales hay infracción de ley que siguió y otras cosas más que no se consideró la prueba pero hay cosas y lo supongo dijo mire el fiscal no tiene el derecho a recurrir lo que yo estoy planteando ¿ustedes sabían el secretario profesor? no 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 le dio o sea no aceptó el recurso de nubilidad empezado por el ministerio público fiscalía que creo que había sido que había la sentencia había declarado digamos uno o dos delitos no responsables de los imputados no responsables de los imputados y dijo y dijo ¿por qué? de lo que me acuerdo estoy dando la conferencia no estoy con apuntes ni nada porque no me gustan los apuntes pero dijo la Corte Suprema mire el fiscal ha tenido todo para investigar mire el fiscal ha tenido todas las armas legales que pueda que pueda tener digamos la investigación a través de la PDI de carabineros de informes técnicos legales de informes médicos legales de informes periciales ha tenido todo ha tenido hasta registro civil y pese a eso usted perdió le hice el fallo entonces ¿cómo quiere que le demos otra oportunidad? más aún cuando no existe una situación de ver los hechos pasados porque el recurso de nubilidad ya lo vemos no es para entrar los hechos no es una apelación por favor que les quede claro acá no se revisan los hechos los hechos pueden ser vistos tan inicialmente pero no para cambiar los hechos ¿y saben por qué? porque lo teníamos en mediación entonces si ustedes han tenido todo y no han podido ganar es porque las pruebas no fueron suficientes uno o porque no sabían las artes de los dos eso no lo dice porque tampoco lo saben ellos entonces y esto tiene mucha razón porque cambió pero ¿cuánto duró ese modo de pensar? como dijimos al comienzo como no hay un precedente mal en definitiva podemos echar a decir que ha cambiado la forma ¿qué pasó con el caso Michael Jackson? ¿se acuerdan? que se perdió por el Ministerio Público ¿qué pasó con el caso de O.J. Simpson en Estados Unidos? que se perdió por el recurrieron al Ministerio Público ¿recurrió el Ministerio Público? no sé que me hubiera gustado haber hablado con la niña que dijo que sí había visto recurrió ¿no? no estaba viendo el asunto que me llegó a la puerta no se quedaron tranquilos perdieron el juicio y por ende no pueden recurrir y acá nosotros todavía estamos pegados ¿no? a que yo voy a recurrir y eso debilita mucho el juicio oral este más alumno el alumno a no ser que sea por un recurso idóneo que es el que nosotros estamos tratando para que se entienda el recurso de movilidad idóneo donde los hechos no pueden ventilarse porque no tenemos mediación y solamente que se concentre en lo que significa digamos lo que significa si es un o un debido proceso con todas las garantías que se salen debido el proceso y por eso que es muy importante debe entender a los alumnos que las garantías procesales son son esenciales en el curso del sistema postratero penal porque el sistema está hecho a base de las garantías procesales que si se incumplen recurren una lía y ese recurso idóneo entonces no podría ser la operación porque la operación como la conocemos nosotros cambia todo incluso se mete en los hechos no puede ser cómo vamos a repetir todo el juicio de nuevo eso lo que yo le dije un día a los amigos peruanos que la apelación que se dio la constitución la cochila está mala hay que cambiar la ley está mala porque nosotros no podemos revisar los hechos los hechos ya están establecidos ya están acreditados ya se produjo los juegos de la decisión de prueba y se hizo el fallo usted me recurre por las razones pero usted no requiere apelación usted requiere un recurso idóneo los recursos cuya base en general en ambos artículos causales sea el debido a la ciencia van captando la idea nada más eso es lo que es entonces el concepto ortodoxo y esto es muy importante el concepto ortodoxo de la segunda instancia acá desaparece no existe acá hay única instancia que es el juicio oral y la relación digamos y la nulidad no formó otro juicio entonces hay una suerte de unidad esto es importante profesor esto hay una unidad entre el juicio oral con el recurso de nulidad porque somos parte de un todo no es que se separe ahora voy a segunda instancia ¿por qué segunda instancia? porque ya se puede cambiar todo se puede cambiar hasta coro de los ojos que tenía el imputado no eso ya está aclarado ya ya está resuelto y eso es lo que no se entiende porque algunas veces es que fíjate que me dicen a mí no es que fíjate que falta pero por favor tú no te puedes meter ya en los hechos los hechos están establecidos salvo que existe una evidente contradicción en los fundamentos de la resolución que no esté de acuerdo por ejemplo con la letra por ejemplo con la letra 374 por ejemplo con los requisitos del 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 342 letra C D 342 voy a volver a 342 ¿qué dice 342? 42 letra C las razones legales o doctrinales por ejemplo razones no, perdón la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se irían por probada y de la y de la valoración de los medios de prueba que fundamental de dichas conclusiones de acuerdo o sea si que falta esto si que falta esto yo podría ir de nulidad argumentando de un proceso la verdad mire acá no se han acá no hay una exposición clara de lo que significa los 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 hechos acreditados o una aplicación lógica de los medios de prueba y ahí entramos a otro tema que es muy importante además cómo se valoran los hechos entonces nosotros tenemos que ver argumentativamente como la corte tenemos que ver bueno si efectivamente hay fundamentación o no para decir que que se han faltado las reglas de la lógica o de la experiencia pero eso no tiene nada que ver con los hechos tú no te puedes para coger los recursos decir que faltaron hechos que se acreditaron no se acreditaron ni punto entonces todo este cambio toda esta vorágine de cambio que yo les digo lo siguiente no sé si el profesor se lo ha dicho yo creo que sí pero si es que el sistema causatorio ha servido mucho para establecer en Chile un sistema moderno de administración de justicia falta mucho para lo que significa la aplicación real y correcta de instituciones del nuevo juicio como es el juicio oral como es el recurso de unidad y hay que entenderlo como le digo no tan solo decir o repetirme de memoria lo que son las causales como hay antiguamente porque al profesor le gusta repetir dígame las causales no yo no le pregunto las causales yo pregunto mire señor qué opina usted respecto a este tema yo creo que ese es el abogado del futuro o sea que entiende el problema porque si no va a pasar lo que pasa en Perú que incluso fíjese yo les puedo decir tengo respeto a los amigos peruanos pero me aprovecho la libertad de cátedra en el sentido que ellos tienen no tan solo diferencias en lo que significa la resolución de un caso sino que además tienen diferencias allá se llaman no son distritos ¿cómo se llaman allá en Perú? ¿distritos jurisdiccionales? no sé parece que se llaman distritos que hay hay diferentes cómo se aprecian entre cada uno y otro distrito pero ni siquiera eso se recurre y si se recurre va por la ley de la apelación entonces yo les digo pero ¿cómo por la apelación si ustedes no tienen o han perdido el principio de la inmediación? eso no es es que la constitución y le da con la constitución que necesitamos el recurso de la apelación si la apelación se considera tradicionalmente que en definitiva conlleva el estudio de los hechos y cambiando estamos mal el recurso de movilidad no es eso es un recurso idóneo para respecto de ver si hay un debido proceso mire yo creo que acá hay acá hay una mire acá hay una garantía procesal del condenado el derecho como digo a recurrir él tiene el derecho porque lo que se trata en definitiva en relación al poder punitivo del Estado que es fuerte es una cosa tremendamente poderosa y muy potente es ver si es que ese condenado ha tenido un juicio justo un juicio con todas las garantías procesales y cuando revisaba que sea la sentencia por el tribunal superior este le diga señor usted ha sido condenado como corresponde a por el debido proceso allí no tiene nada porque hubo un juicio justo y yo lo doy a él a ese juicio y le doy la doble conforme la doble conforme sea usted señor ha sido condenado en el primer momento y nosotros ratificamos la condena porque ha sido un juicio justo me captan la idea que yo estoy tratando de decir y eso es interesante entonces el concepto ortodoxo de la segunda instancia totalmente aquí acá no hay acá no se cambian los hechos hablamos de un recurso idioma hay garantías constitucionales del debido proceso ¿no verdad? que es la aplicación del derecho y acá hay un recurso yo diría que es algo netamente de control una y más de las partes yo creo que yo creo que si bien si bien voy a dar un caso si bien existe en la generalidad las materias opiniones diversas al efecto yo creo que hay ciertas cosas como como que ya estamos acostumbrándonos a que el recurso de unidad no hay aparación lo que le hemos dicho pero que no no puede haber aparación salvo en en resoluciones donde no se discute la situación fáctica ¿cierto? acá hay un juicio horario donde se discute la fáctica donde cada parte presenta la evidencia y hay que saber cómo hacerla y eso yo creo que se ha logrado entonces una suerte de ciencia es lo que hemos conversado ahora más o menos ¿cierto? que ustedes me pregunten me pregunten cosas para ver qué pasa lo que también haciendo una suerte de síntesis hay 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 acá se trata miren lo que voy a decir acá se trata de superar el positivismo jurídico eso interesante porque eso es lo que también se persigue en el juicio oral superar situaciones estrictas porque acá lo que se trata es ver lo establecido lo establecido por Michael Jackson fue una cosa muy meticulosa no hay delito de abuso sexual a menor acreditado se acabó no recurre el ministerio público pese a que ha perdido en Chile con este asunto todavía estaría con juicio todavía capaz que hayan acogido el recurso y se hubiese vuelto a ser un nuevo juicio oral cuando la tendencia es que hay que darle fuerza y vigor al juicio oral ¿cierto? ¿o no? ¿usted qué opina? tampoco lo puedo preguntar porque se esconde y no lo veo me gustaría ver una clase mucho más activa o sea acá en Arica perdón que lo interrumpo pero acá en Arica hay un muy buen ejemplo de un alcalde de un alcalde que se sometió a tres juicios orales ¿pa' qué? eso significa que dos veces fue acogido el recurso de nulidad o sea lo deberían condenar entonces no la pregunta es otra entonces lo deberían condenar ¿y se condenó finalmente? no peor todavía no se condenó yo creo que es el no entendimiento el no entendimiento de lo que es un sistema y por eso hay que entenderlo en su esencia y por eso hay que entenderlo en términos de decir que este es un recurso idóneo un recurso especial un recurso digamos que no va contra los hechos porque recordemos que en la historia la verdad todos los recursos todas las resoluciones eran eran recurribles ¿cierto? todas se expresan en el sistema actual procedimiento civil esto históricamente esto viene de lo que significaba la época la época feudal donde el rey o el estado en otras palabras decía yo te rongo a ti juez para que tú investigues pero yo voy a decir le tasse muas ¿se acuerdan o no? el estado soy yo pero yo entonces y ahí está el nacimiento del recurso en el efecto de evolutivo o sea tú me devuelves a mí la competencia yo creo que es un asunto que ya dejó serio ahora el estado no es el contrario el estado hay que controlarlo por este aparato que tiene que ser por el control del estado incluso se cuestiona digamos la 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 disminución del ritual estimadas alumnos no es colocándole más pena a las a la a las penas los delitos elevarlos de 3 a 6 años eso no eso no es un delito porque hay que entender estimado y en nuestra sociedad actual que es una sociedad violenta es una sociedad que tiene problemas de identidad una sociedad digamos está clara en muchos conceptos de lo que significa el sentido de la norma de la norma social voy a decir decirlo, es indudable que hay muchos problemas y los delitos pueden aumentar y de hecho están aumentando cada día más, entonces ¿cuál es la solución? No es aumentar la pena, oye si tú no puedes erradicar los demás alumnos y alumnos, el delito de la sociedad, el delito es la sociedad porque si no sería un paraíso y esto no es un paraíso esto es otra cosa lo que tú puedes hacer mediante políticas criminales, políticas criminales estoy hablando de políticas, es más difícil que hacer una política económica y hacer una política criminal, es en definitiva hacer políticas, digamos pendientes a lo que significa el concepto de la prisión preventiva la educación, fue un poco importantísimo la educación esto en ellos no es paraíso y más encima si tú te complicas la mente con lo que significa recurrir porque quieres porque los hechos porque no te no te no te no te vas a tener juicio y ese cambio mentalidad es muy fuerte o sea ¿cómo podemos llegar a ser como los americanos? entonces no me quedan de Estados Unidos pero en esto la llevan la americana listo ¿sabes cuántas? ¿cuántos? ¿ustedes saben hablando del caso Oyei Simpson de ese jugador de fútbol americano que mató a su esposa y al amante era la realidad pero él lo hizo en que si tú hacías una 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 encuesta ¿cierto? todo el mundo decía que todo el mundo decía que no Oyei Simpson es culpable de haber dado muerte a su a su amante a su a su mujer y a su amante 65% decía que lo habían matado y sucede que fue declarado no culpable ¿cómo? y nadie legó y el fiscal que era la guanamosa de la de la O'Connor ¿ustedes vieron la película? tampoco puedo decir como están todos apagados y no los veo bueno la película es una película muy interesante que tiene que tiene varios capítulos donde hay mucha violación oral ella es no, miento después que ella pierde el juicio voy a a YouTube y quise buscarla a ella la Conor la fiscal que perdió el juicio que perdió el juicio o sea declararon no culpable a su a su acusado que era Oyei Simpson hizo varias reglas en Estados Unidos que fueron bestsellers que ella explicaba las razones por las cuales perdió el juicio y que fue toda una estrategia porque el juicio es una estrategia una estrategia pero brillante que hizo la defensa y ahí está el abogado ¿cómo se llama? que lo interpreta muy bien Don Chabot que hace un papel muy bien eso que usted dice profesor disculpe que lo interrumpa sí por favor lo que usted está diciendo para los inquisidores eso es una aberración claro pero acabo de decir que en el caso de Michael Jackson si usted ha sido juzgado en Chile él habría sido condenado ese me opinión personal en Chile porque acá la gente manda si no puede ser si lo único que manda son los hechos viene acreditado en un juicio se acabó y eso es lo que la gente todavía no se acostumbra a ese concepto si usted sabe que creo que quiere la gente en Chile sangre creo que sangre cárcel desde el primer momento desde que se le formalizó tiene que estar en la cárcel ¿y por qué? cuando le digo a usted sinceramente estimados alumnos y alumnos lo único que valida democráticamente el encierro de una persona esa condenatoria recaída en el juicio oral y público no es lo que valía democráticamente hablando lo demás no lo demás tendrá que tendrá que justificarse la necesidad de prisión ¿cierto? y en ese contexto yo creo que es un asunto cultural no falta mucho falta mucho como para decir oye Michael Jackson acá en Chile se había acogido por su movilidad acogido por parte del Ministerio Público que le habría recurrido sí o sí y Michael Jackson no se habría muerto estaría ahora en la cárcel acá en en Capuchino no no es Capuchino ahí preso y allá fue declarado no responsable ¿por qué? bueno y eso es un estudio sociológico yo creo que esto esto no es cosa de que ustedes lo capten ahora o en el primer momento yo me dije si el profesor la raza me invita de hacer por algo la verdad como mucho profesor sinceramente hay que oportunidades que un profesor muy molesto como yo en definitiva pueda plantear la academia el mundo universitario que el futuro ustedes son los futuros de Chile ¿no verdad? con ideas que igualmente tienen que tienen que ir de a poco no digo mañana pero tienen que tienen que internalizarse y provocar toda la discusión académica en su primera procesal yo creo que eso es interesante porque así se avanza el país si no vamos a seguir con lo mismo vamos a seguir como Perú que está achasadísimo en esta materia achasadísimo el recurso de la universidad que achasadísimo entonces si yo digo y por esa razón que quisiera hacer una cátedra pedagógica el 373 letra A veámoslo no esas cosas yo no las voy a hacer pero si hacemos una suerte de conversación virtual que no se ha hecho desgraciadamente pero si una 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 suerte de conferencias de temas puntuales que nos que están dentro del pero me ha gastado y por eso que lo dije así profesor lo he hecho así me ha gastado para darle la idea de lo que está pasando con recursos de unidad yo creo que en una síntesis hay una situación clara acá no se ve un hecho tenemos que verlo y esto es un asunto de una garantía un derecho que tiene el imputado no así en el ministerio público en la práctica sí ahora recurriendo con todo con todo y el ejemplo último el caso ¿cuál fue? que declararon responsables a los doctores del incendio ¿se acuerdan? ahora último ¿quién me responde si sí o si no? no profesor no ¿te acuerdas? bien Diego oye Diego pero tú te acuerdas del caso reciente del incendio que fue declarado no culpable no me acuerdo de ese caso de verdad para nada ahora es del metro ¿ah? ¿se refiere al caso bomba? no ah no el último el último el último que fue el del metro que se declaró al tío con su sobrino y los dos declarados sin responsabilidad en los hechos no la verdad no le da ya perdóname no conozco el detalle la sentencia pero objetivamente me da entender categóricamente que no hubo suficientes evidencias para condenarlo yo creo que es lo mínimo bueno ¿qué hace el Ministerio Público? recurro en unidad y te aseguro que el recurso en unidad va a ser recogido se lo aseguro mire yo lo voy a dar mi dirección para que tenía razón por lo que hemos conversado el cuestionamiento profesor ahí tiene que ver con el origen de la prueba cómo se obtuvo la prueba entonces la corte el tribunal oral de lo penal estimó que el origen de la prueba no era era ilícito era ilícito exactamente claro ya pero bueno ahí está mi pregunta que dice en antes bueno ese medio de prueba ilícito que se anula el caso ahora puede ser debe ser incorporado o no al nuevo juicio gran tema va a ser discutido entonces además de hablarle de solamente las causales las causales de 873 porque se las he hecho de forma indirecta ¿no es verdad? y que hay unos temitas ahí muy especiales pero yo les quise hablar sobre lo que significa el recurso de movilidad como tal creo que si lo he logrado estamos muy felices con el profesor hay tantas cosas que podríamos hablar en esta suerte de conferencia pero pero el poder de síntesis de los abogados es muy importante y si bien les dije que esta era una cátedra de 4 o 5 de 5 o 4 cátedras se ha hecho en una pero más que todo para visualizar lo que significa el recurso de movilidad yo creo que eso es y me gustaría si ustedes quieren responder a alguna inquietud de suya su pregunta no sé estoy a vuestra disposición profesor a mí me agradaría para que le quedara claro a los alumnos porque pienso que es una cuestión importante ¿cuál es la diferencia entre el control jerárquico y el control horizontal? el control jerárquico la idea de control vamos a ver los ejemplos en el código de 2% civil se hace la sentencia ¿no es verdad? y se recurre ante la corte de relación entonces se hace un control no de la garantía se hace ahora sino un control del fondo de la asunto entonces el control es jerárquico yo dependo de la corte de relación y de la corte de relación el juez depende así digamos que en el sistema causatorio no es así el control como lo dije antes es horizontal o sea yo controlo las actuaciones del fiscal y el fiscal me controla a mí como defensor el control es horizontal entonces cuando se recurre de nulidad no para que el tribunal superior por preparación cambien todo lo que pasó acá porque ya la controlé ya está controlado lo que no sucede en el juicio que buena explicación a mí me salió bonita hasta yo me entendí no sé usted ¿le quedó claro el asunto? sí profesor claro una cosa es digamos entrar que yo como como me hizo la corte diga voy a voy a revocarte porque yo hago control del ejecutivo acecho y otra cosa diferente es que yo vaya por su humildad a ver si hubo un oído proceso si eso es interesante uno a él señor usted señor no usted no está bien porque yo tengo que controlar los fundamentos de la sentencia pero no como como para ver si usted tuvo un oído proceso está bien aplicado el criterio ¿hay que tener diferencias notables? otra pregunta lo otro profesor si si podemos el profesor se aprobella de mía pero que estoy está bien déle usted usted sabe no profesor no nadie me corta mucho diferenciar diferenciar entre uniformidad de jurisprudencia con precedente ah bueno yo creo que una obligatoria la otra no es yo creo que el precedente es obligatorio debe ser obligatorio y en Chile no lo es en Chile tiene que decir que España que yo critico España lo critico mucho porque están en una barbarie procesal penal absoluta los señores vienen acá a mí me tocó el otro día atender a unos jueces españoles acá en Santiago por lo no le hicieron a mí que lo llevara a o que hiciera una suerte de de conversaciones con ellos que están chasadísimos España pero pese a todo este atraso en lo que significa la implementación del sistema acusatorio por lo menos tiene el precedente obligatorio por lo menos Estados Unidos lo tiene obligatorio categóricamente o sea ya nace el sistema acusatorio desde el punto de vista del precedente o sea lo que se dice es lo que dice la Corte Suprema se hace no se discute hay un caso re lindo que es el caso ¿cómo se llama este caso? que era muy interesante este caso de una mujer no sé si se acuerdan tú Diego no sé si se acuerdan de este caso muy interesante que era de que la mujer estaba estaba sujeta estaba sujeta a un cable para que ella siguiera subsistiendo ¿ya? entonces llega el marido que pide a la Corte o al Tribunal bueno la Corte ya se llama Corte igual que se que se desenchufe que se desenchufe y la Corte resolvió no no resolvió y recorre a la Suprema los padres recorren de la mujer que querían que no se desconectara que no que no que querían que ella siguiera como el caso de ¿cómo se llama el de Sobasterio? igual ¿cómo se llama el cantante de Sobasterio? ¿Gustavo? ¿Gustavo? Gustavo Gustavo estuvo ahí cuatro años y murió bueno pero tampoco dejamos en terminar el caso porque es un caso muy bonito y fíjate que tanto Cerati como la mujer o sea en uno siguió hasta la muerte hasta que se apagó el corazón y y la Suprema dijo no no voy a aceptar que son que hacen los padres de la mujer que está postrada y voy y no me meto pues ya lo dije ya lo dije efectivamente habían habían existido seis fallos anteriores en que se reprodujo el precedente que esto es un derecho a la vida a la vida y a la muerte un derecho a la muerte entonces el padre es decir el barrio decía mire yo conversé con mi señora antes y ella me pidió por favor que me desconectara si yo tengo derecho a morir entonces todo un tema entonces no podemos tener una corte que esté preocupada del hay que hacerlo igual pero del del juicio de arriendo esas cosas deberían estar en otros tribunales deberían estar en tribunales digamos más más pequeños donde ser los juzgados de paz por ejemplo como hay en Perú nosotros debíamos preocupar las cosas reales entre lo que significa el recto y real sentido de la norma y acá Estados Unidos lo que dijo no acá está resuelto el tema y voy a darle el elegio a la mujer que quería morir mira qué interesante un precedente y por eso no se aceptó y se rechazó la demanda al padre y después la desconectaron ¿Quiere decir una palabra por favor alguna cosa? Ah no sí profesor buenas tardes el caso usted estaba hablando era de Terry Schiavo ¿no? de Terry Schiavo claro Schiavo ese es el caso es el caso muy bien ese es el caso Terry Schiavo que es muy interesante yo siempre lo coloco como ejemplo porque eso implica el precedente la fuerza del precedente donde está en juego el derecho a la vida ¿no? el precedente era que acá tiene el derecho a decidir su muerte y puede ser que hay estados en Estados Unidos que aceptan aceptan categóricamente el derecho a morir a través de una eutanasia ¿sí o no? bueno con la de 10 otra pregunta Diego ¿tú debes decir algo? no profesor no debes decir nada yo creo que había sido otro compañero si no me equivoco no sé lo que ustedes quieran jóvenes vamos a dejar un par de minutos para hacerle preguntas al profesor pues eso que estamos haciendo aprovechémonos del profesor ahora así que gracias mucho calor pregunten por favor claro un par de minutos dos preguntas y chao si quieren hacerlo no hay obligación de hacerlo ¿sabe por qué? porque el tema no es fácil profesor el tema es un tema muy una cosa complicada es el recurso de unidad donde no se no se adquiere todavía una todavía hay un pensamiento mayoritario que se cree que el recurso de unidad es una apelación no lo es en materia laboral el recurso de unidad es una apelación ¿usted sabe ese detalle profesor? entonces uno tiene que decirle mire abogado usted está planteándonos una apelación usted no está de acuerdo con el fallo pero usted tuvo la oportunidad de un año de un juicio horario y no lo hizo ¿quién quiere que haga si nosotros no somos un tribunal de segunda instancia nosotros no somos un tribunal de hecho nosotros somos un tribunal de recursos de unidad y parece que entenderlo y puede ser que lo que lo que he tratado de hacerles ver no sé si ha quedado claro pero me imagino que como ustedes son tan especialmente buenos y el profesor así lo ha dicho no sé ¿qué dicen? gracias ¿tienen alguna duda? a ver ¿sí? ¿quién habla? yo Javier Javier Aponce Javier Aponce disminuiría la cantidad de interposición de recursos ¿tendrían mayor exigencia y calidad? claro absolutamente puede que el concepto del precedente conlleva la inamicibilidad del recurso porque si tú tienes un caso resuelto donde se disipó el verdadero sentido de la norma jurídica explicable el caso y dijeron que era eso entonces ¿cómo iba a venir? salvo que tengas un muy buen argumento que eso lo hace digamos la cámara o lo hace el tribunal digamos con el antecedente no que presenta pero si es que no después de ese examen no hay un antecedente que traiga a cambiar el precedente no lo gano al recurso pero está la posibilidad que eso es importante acá y que bueno en ese sentido porque acá lo que hay es que tú tú para desterrar un precedente al marco de que disminuye el número de casos de recursos tú puedes argumentar contra ese argumento que está prescrito en el caso de la teoría de Sikiavo la teoría de Sikiavo se trató de hacer eso pero no convenció y esto es la seguridad que tienen las partes que no se cambia porque se quiere entonces acá el juez se siente que está muy equivocado porque él dice no yo soy libre está equivocado usted no es libre usted es libre para innovar un precedente pero no libre para hacer lo que usted quiera porque eso va a producir desestabilización en el sistema ¿me explico Javier Aponce? Sí gracias prefe ¿alguien más? Profesor una pregunta ¿cuál es el contenido político que tiene el recurso de nulidad? Consagrar las garantías procesales del imputado y digo eso del imputado no del ministerio público yo creo que esa es la idea digamos conseguir la doble conforme si yo fui ordenado tengo el derecho a un recurso un recurso idóneo que es el recurso de nulidad que no es la operación ya se hizo todo el asunto de los hechos fácticos por eso que es importante lo y el juicio oral el juicio oral recuerden ustedes que el juicio oral es el centro del sistema está todo aquí todo conduce allá aunque no se llegue porque esa sería alternativa brevia pero todo todo dirigido a eso entonces hay que darle fuerza y vigor si yo cambio si yo cambio 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 y hago tres juicios como usted me acaba de decir entonces ya la cuestión parece como la gente empieza a educarse una observación para los alumnos si se fijan yo le pregunté al productor por el contenido político y no por el contenido jurídico claro porque la rara digamos el concepto político es la doble conforme esa es la idea o sea señor usted ya se le revisó su asunto y políticamente hablando eso es justo porque usted necesita una revisión pero no que por traer los recursos se cambien todos los hechos porque no le gustó al compadre chao murió esa es la idea ahora apócrita lo que usted pregunta profesor yo creo que también es muy trascendente señalar que la educación del futuro abogado debe ser en ese sentido siempre se lo he dicho a usted yo ya no estoy en otra porque estoy haciendo nada más que titulación de la quien yo creo que es la ciencia también pero el estudio del sistema debe ser el sistema no el código el código no nos da muchas cosas y puede ser que toma la posibilidad que la academia interprete el sistema o sea hay que decir hay que decir que el código procesal penal interprete el sistema miren lo que le voy a decir no que el código no que el código sea la base del sistema no no lo es entonces lo que hay que hacer primero es el sistema estudiarlo como tal el sistema procesatorio ¿cierto? lo que se implica los principios y todo y después es que esto se plasma o no se plasma en el código procesal y vemos que hay muchas fallas como esta donde donde no se de lo que hemos conversado nada está en el código procesal ¿o no? Diego ¿está en el código procesal lo que hemos conversado esta tarde? Parada esa es la idea entonces sí Bárbara del Sol entonces no está te movido entonces Diego y para todos entonces es importante digamos un charla de discusión digamos de un punto sistémico más que regla y puede ser que el código procesal es una de las cosas que yo sé que el profesor ya se acostumbró y hay que hablar de estándares no hay reglas y hay muchas hay muchas reglas que no son estándares y eso es interesante ver los estándares por ejemplo ¿cuál es el criterio que se va a aplicar en relación al debido proceso? cuando uno analiza por ejemplo el principio de la inocencia esos son estándares porque nadie dice que es un principio que se traduce en el estándar Bárbara del Sol dime antes que me retire sí mira lo que pasa es que me quedo dando vuelta el tema esto del precedente ¿qué pasa con el tribunal constitucional? porque me acuerdo de las alzas de las ISAPRE y el tribunal constitucional declararon mira ¿sabes la opinión que tengo yo chico? ¿no es constitucional? no era lo que voy a decir es fuertísimo pero mira en Chile desgraciadamente está pasando lo que en España lo que no sucede en Estados Unidos en Estados Unidos yo creo que los alumnos no deben pensar en irse a doctorar allá a Europa no vayan a Estados Unidos ahí está el mundo ahí está el cerebro del mundo no vayan a Europa rechazados el ex presidente de Francia ¿cómo se llama? ¿Macri? no Macri Macri yo les digo Macri es argentino Macron Macron dijo que llamaba a presentar un proyecto de ley para cambiar el juicio a juicio oral apostatorio pensan en eso cambiarlo igual que España si España todavía me decían contar una propuesta y la propuesta tienen ellos posibilidades de cambiarlo no no escudrillen el artículo escudrillen el artículo respecto de que ¿por qué el creyente no debe intervenir en el sistema acusatorio? ¿por qué no debe intervenir? yo vi una apelación de un creyente que le habían cerrado la investigación y le dije muy bien cerrado si usted no tiene por qué estar acá si usted no es el investigador usted es el coayuvante en especial del investigador que es el fiscal el fiscal el que manda este asunto no usted eso eso no lo nos llega al código el código está lejano a la interpretación real que debe hacerse académicamente en lo que significa el sistema entonces tú me decías que el precedente en qué sentido tú lo preguntas que el tribunal constitucional a raíz de su sentencia y a raíz de todos estos recursos de protección que se que se ponen en contra de la ISAPRE eso no generó precedente no podríamos hablar de que el tema está concentrado en que ahora está pasando lo que pasa en España eso es lo que te quería decir que hay una que hay una una división hay una diversa opinión de la suprema entonces ¿quién manda? en definitiva vamos a llegar a un estado en Chile ¿a quién le damos a la suprema o al tribunal constitucional? es un drama niñas niñas eso es un drama y todo el mundo lo sabe pero nadie hace nada como que el tribunal constitucional es un tema político yo creo que recordemos que como nace el tribunal constitucional esa consecuencia que se le quita a la corte suprema el poder constitucional que tenía y se lo entrega a este tribunal constitucional entonces lo que tú tienes que ver es ver bueno cómo ha funcionado este tribunal en toda América Latina ¿por qué? porque conlleva esta división que existe lo dijo ahora que se aplique eso ¿qué va a pasar? el discriterio que existe la dualidad de funciones ¿a quién tú vas en definitiva a enderezar el tema? porque el tema sigue vigente ¿no? el tema sigue ahí entonces se le hace casa al sistema al tribunal constitucional y digo que hay materias que son del tribunal constitucional pero esas materias antes estaban radicadas en la Corte Suprema y de ahí que los americanos muy inteligentes dijeron acá tiene que haber un solo tribunal constitucional y ese es el tribunal de la Corte Suprema ya no hay nada que hacer con un tribunal paralelo a la Corte Suprema ¿y qué pasa ahora? que el tribunal constitucional recibe muchas críticas y con justa razón algunas veces porque no es un tribunal que decía es un tribunal político que ha servido hasta incluso como una tercera instancia ¿se acuerdan? ¿ustedes que alguien dijo? una tercera instancia donde se discuten situaciones legales que en definitiva todavía no están no están definidas porque esa competencia de la Constitucionalidad o no antes pertenece a la Corte Suprema entonces yo creo que se cometió un error en sacar esa competencia de la Corte Suprema y de la Corte Suprema lo que pasa ahora lo que tocaba es decir ¿qué pasa? hay un enredo total ¿quieres comentar más antes de eso? Bárbara del Sol no profesor me quedo con su pensamiento muchas gracias de nada gracias antes antes de irme yo quiero agradecerle a profesor Barraza por haberme invitado pero como digo esto no fue una clase pedagógica pero esto más bien fue una una suerte conferencia centrada en lo que es el recurso de unidad que es un tema muy complejo pero creo que las ideas que se lanzaron son las que en definitiva conllevan a que los estudiantes adquieran el conocimiento de lo que se sintieron y después cuando haya más detalles hay problemas muchos mayores todavía respecto al recurso de unidad hay muchos problemitas creo que se lo insinué ¿no verdad? la situación de que ¿por qué se hace un recurso nuevo? en circunstancia que no tendría que hacerse en serio pero lo grueso es lo que hemos conversado lo grueso está en esto en hacer la diferencia entre un recurso de apelación y un recurso de anulidad eso es lo importante y después obviamente que como bueno estudiantes de derechos como futuros abogados usted tiene la posibilidad para indagar más y cualquier cosa que usted necesite por favor me lo dicen lo dicen la profesora para que me obliguen y conversamos más el tema hoy ha sido un placer yo profesor muy elegido sí pero más que todo ha sido un honor estar con un alumno de la UTA yo soy UTA completo incluso estamos pensados a hacer en Santiago a mi cargo un instituto internacional de UTA de criticación oral ya tengo dos cursos conformados acá con abogados fiscales de plaza que nos están pidiendo pero lamentablemente ya aprovecho para hacer una crítica a la administración de la UTA que ya tiene que estar acá ya para que nos conocemos bien profesor dígame gracias profesor y gracias a usted por haber sido tan paciente y haberme escuchado todos los temas que he tratado de recolocar para digamos empezar la discusión nada más ciertamente es un agrado poder escuchar al profesor Moya sinceramente uno se siente total y absolutamente interpretado con lo que él acaba de señalar estas cosas la verdad que no todas lo interpretan de igual manera creo que hay que innovar la universidad de Tarapacá en ese sentido es una universidad que ha un comienzo y por cierto ustedes son libres de encontrar la interpretación que más les acomode pero aún así pensamos que estamos por un camino corto y no tanto aquello bueno volver a agradecer al profesor Moya por la gentileza que ha tenido de poder aceptar nuestra invitación y más que todo para ustedes ustedes alumnos nuestros que puedan escuchar estas ideas de lo que es el sistema divorciarnos por ahora de lo que es el código porque el código va a estar ahí ustedes el día de mañana lo van a poder estudiar que se yo pero esto es lo que importa entender el sistema como bien lo señaló el profesor muy acuado agradecer solamente muchas gracias yo agradezco a usted profesor a los alumnos la paciencia y sobre todo a la UTA yo estoy muy agradecido a la UTA nunca me lo vivo yo de UTA y quiero que la UTA sea algo que así va a ser ojalá que así sea no le di las caras a ninguna de las nenas a los nenes no me interesa verles las caras en todo caso pero igual ha sido un placer y ha sido un agrado en él aunque sea vía audio adiós estamos en contacto profesor y los alumnos será hasta la próxima clase son las 6 de la tarde